bien señores yo voy haciendo un nuevo vídeo para mi canal que está el pavo en el canal de pavo también van a poder encontrar más exacto quiero mostrarles mi vídeo es realmente sobre las hojitas y sobre las hojitas nos vamos para chalatenango miren bueno estamos en chalatenango estamos en san ignacio y vamos a subir en los personales mi primera vez que subo la carretera o sea he subido un verbo de veces pero nunca como motorista ah no como no si ya ha subido una vez ya me acordé así que es una de las calles más extremas de la trópica extremos en la plaza las tomas épicas de la pavo ahí sí que vamos a empezar a subir para ir al a la palma perdón perdón este para la gente que nos está viendo vamos a poner un parte del tramo de la de la de la calle yo tengo una camioneta murano 2019 la llevo en secuencia en manual o sea en secuencial se puede ser así y este o sea que no la llevo en de no soy un manejador profesional pero este normalmente yo preferiría subir y bajar está este es esta calle en un manual verdad tal vez el problema no es tanto subirlo porque este es un motor y dos puntos otra 3.5 creo que esto el peso que llevamos es el el mío más el de la familia que va a ir para la familia píwis entonces yo creo que para algunos no sé si se atreverían a subir pero viene ese hyundai también veo o sea yo creo que el problema más de esta calle no es tanto subir si no es de bajar porque el problema es que cuando vos venís con la con la de el carro te tira te tira este que quiere cambiar a dos que quiere cambiar a tres pues el carro te está empujando constantemente y vos vas zampando el freno y este tipo de calles normalmente vos venís en uno en dos compresionando en carro normal verdad en caja normal entonces esa es una como desventaja al regreso yo lo voy a bajar en uno y voy a ir compresionando con el mismo con la misma este con la misma caja del motor vea para que no se pase aunque se oiga un poco forzado pero ustedes díganme cómo lo hicieron ustedes si suben o bajan con una caja automática y si son capaces no 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 si son capaces no si se atreven a hacerlo porque nosotros normalmente nos vamos en en bus ajá por ejemplo aquí lo llevo en dos todavía ahí lo pueden ver o sea que tiene bastante fuerza pero tal vez el carro puede agarrar envión pero aquí si vas a tropica de adelante por puro huevo chupas la mona y metes la la última que te queda va y te toca ir al al ritmo de ellos pero estos pica frenan en plena en plena subida y tienen doble entonces suben cagados de risa pues pero estos carros que nosotros los desarrollamos para la ciudad a veces se hacen demasiado culeros aunque este cabrón es un varón varón hueón coño es que mire yo creo que muchos muchos que me están viendo me van a dar la razón a los carros hay que tratarlos como reyes sí o no sí no 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 también es una moto que no le quiero quitar el impulso del y a otras ¡Aaah! Pensé que por un momento me afligí pensé que me pegó un respiro en la camioneta así como que voy raneando pero es que este cerote me lleva muy del culo también ¡Ay tu puta! ¡Ay pero legal! o sea esta mala una moto normal que voy a traigarte a la ciudad a veces no te va a subir acá aquí la forma un impulso pequeño ¡Aaah! 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 hasta chalate buscando los terrenos la tía Norma así que si usted tiene alguna experiencia subiendo, si recomienda mejor subir en un carro manual yo por ejemplo voy subiendo en mi camioneta automática acuérdate que a veces estas camionetas son bastante avance no es que tengan tanta fuerza sino que son de bastante avance y verdad, y nosotros la acostumbramos a los terrenos de allá al mero San Salvador pero que nos animamos porque vemos que aquel día un Kia un Kia Soul lo estaban subiendo y iba cargado pero no sabemos si era manual no sabemos como lo habían desarrollado este es un tema en general verdad, las mujeres creo que ya en pleno 2022 las mujeres pueden opinar bastante ya de mecánica incluso algunas pueden más que un hombre promedio porque la mayoría de los hombres supuestamente pueden manejar mejor que una mujer pero ahora puta, bueno, mi hermana vos ustedes son locas para manejar ¿verdad? sí no me han visto el teléfono muchas veces vamos a cortar ahorita mientras lo buscamos allá en el pan dulce ay no fíjate que nosotros tenemos una tía que vive en ¿qué se llama? dice que en la parada del tubo nos tenemos que bajar pero es que nosotros solo nos acordamos de la champita pero no así que aquí ya llegamos al espérame vamos a ver vamos a preguntar por acá yo creo que aquí ya llegamos pero si no nos regresamos y nos vale verga sí, porque el pollo de la tía aquí pero ¿cómo se llama? preguntarle ahí a los amigos viejo tropical puta, ¿cómo se llama? la parada del tubo ¿cuál es? la parada del tubo ¿sí? para que la mamamos vea ¿cómo cuántas cuadras? ¿cómo cuántas cuadras? vaya, ves que te digo donde veníamos que una moto ¿buscas a alguien? sí, a la sí, que ahí tenemos una familiar a la tía Tancho ¿cómo puta se llama? no, tía Teresa donde don Chomo que tiene una champita ahí es están construyendo que ahí había una champa sí, ahí están construyendo ajá ah, por eso es que nos perdimos no, pero nos perdimos ajá bueno, vamos a ir ¿no vale verga? sí, yo creo que lo que pasa es que traíamos una moto bien arriba y nos nos traía bien sí, del culo ajá gracias gracias ¿pavo, qué explotaste ahí? yo no sé vaya nos regresamos mucha sí, el pollito el pollito de la tía ajá, pues bueno para los que pensaban quién iba a subir lo vamos a volver lo vamos a repetir no, 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 no lo grabamos porque no está ya estamos aquí en el ¿qué pedo? ay, grabamos oh, que no he platicado nada ni mierda ay, qué es la mola es la mola la doncella bueno, grabando bueno, amigos estamos aquí de esta esta me gustaría también en el comentario que me quisieran de ¿quiénes son de de chelate? ¿quiénes de comida por acá? eh, sí vamos a ustedes sí y ven 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 que vamos tú puedes creo que sí ay no y está ahí está puntito de su carro es una una road es 2015 una coste y concuerdo qué onda con ese ovni ahí bueno pero para para la gente que ahorita voy a embajada lo llevo en uno mira si ustedes tienen recomendaciones si los quiere dejar de la sacana como bajaría su carro estándar su carro automático acá aquí en algún lugar donde puedes venir rebasar vea por qué está para abajo de palomas pues qué buen pedo me deje ir mucho yo lo que hago es que le voy dando 11 pagiadas al a los frenos casi igual a los frenos de aire pero y aquí voy a agarrar el ovni aquí aquí estamos buscando y el pariente y lo peor que aquí put en estas paradas pero por aquí tiene que ser sí por aquí porque acordate que como se llama parada del palo no del tubo tubo aquí está la verdad que esta vez puedo decirlos con bastante franqueza yo no le compré pollo a la tía se lo compró la paolita así que voy a ir saludando de gorrón saludando con sombrera ajena se callen no sé ni siquiera se me va a reconocer acá yo no funktion la paolita no se va a matar yo no me diga que esto va a matar yo compuesto que iba a salir y ya está el niño es el oscar así estaba el oñito me ha costado subir mire le trajimos pollo ya se le pese a su niño ay no se me está piquirichado ¿qué? ¿qué? piquirichado piquirichado ay con que pique supe que está bien me lo enseñaron perdón pero tenía arreglado pero no cae mire y cuántos años ¿cuántos años tiene ya? tres cuerdas ¿tres? tres y se acuerda bien de nosotros no, 76 76 de lado de lado pasa vos primero porque ves espérame si pasé mira no 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 cuánto fruta hola uy hay cuantos de de nosotros tenemos parientes allá lejísimos y que no los vamos a ver da un poco de sentimiento y te reciban y tal vez ellos solo piensan o sea ellos son como nosotros que solo piensan en te acordaste de saber que se han hecho y de la nada puta piensan que es un fantasma uno y de la nada vamos aquí estoy aquí estoy perdón si no las perqué yo porque ya no puedo esa es la salvación solo se me imagina lo rico que sabe la comida es que ni la carne más rica del mundo sabe como lo que sabe un plato de frijoles con quiecito y unas tortillas que no se van de la salta si no dejen sus comentarios que a huevo que es verdad él siempre me mandaba el billuyo ajá mi billuyo ajá mire y es el año pasado el año pasado el 23 me lo mandó y el 24 ay pero mire yo mi abuelita pues si de ver piensan si si que Adriana perdida la arregle bien toda ya para que la llevaran a la funeraria y la el de allá que se había quedado si si ay no vieron que horrible si y entonces le digo y a Rafael mira porque ya y este fuego pero esa es curiosidad este fuego lo mantienen para que se mantenga lo caliente aquí no para cuando cocino que ya lo dejo ahí o sea que acaba de ser el cafecito pues hago café viejita cafetera si quieren lo hago yo para que no pero es puro palo de pego y las hojitas y las hojitas las hojitas las dejaron en el carro anda a traerla la hojita jajaja 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 güey yo no hombre no hombre no hombre este lichito para no aquí si hay carne mire mire y y y como hacen para comunicarse con usted ahí en el en el celular si enseña quiero el celular que tiene que hay lo tengo por ahí está si mi hermana me mató porque mi pared son cansadas jajaja 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 o sea que de ver jajaja y el facebook no se quiera ¿sabes lo único que le pasa a su tía? ajá que no se lo puede jajaja 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 pero si no tiene señal usted es que él no tiene señal aquí ve se verga ponemos el tiro jajaja 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 ¿como? ¿como hace con esta carga? no es una carga jajaja 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 no puede ser jajaja 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 no fíjese que usted me va a ver aquí vea jajaja pero fíjese que que soy bien ágil jajaja jajaja sí jajaja es haber yo no se ti no le digo yo dice pero quizás puede ser para otra cosa no vea mire mire espere mire 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 es una demostración mire mire aaaah jajaja 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 que no jajaja Sangre, sangre de caballo, animal. Sí, terminó medio, viejita. Hoy me va a verguear mi mamá, porque yo la traje. Sí. ¿Va a tocar que ven? Sí. Pero es que fue bien de repente. Sí, de la nada, venimos. Ah, la venida aquí. Sí, pues sí, es que nosotros, o sea, nosotros ya habíamos planeado. Cafécito, sabe, gloria. Pero me iba a traer a mi mamá. Y ese es del bajero, entonces. Este es del que yo hago, preparo aquí. ¿Ese es café de palo? Café de palo. ¿Cómo es el proceso? Se tuesta, vaya, como está en bomba. Se tuesta, se saca de la caca, de la primer caca. De ahí se tuesta y se muere. Ajá. Sí, perdón, me equivoqué. Ay. Perdón. Y ese es... Marcando otro número en la caca. Ajá. Adiós. Adiós. Ay, qué belleza, sí. Es que como... Sí. Es que sí. Buena actitud. La más energía. Es que fíjate que de la familia, de la familia de parte de mi mamá. Mi mamá, vos sabés que mi mamá es puro molinito, va. Que tal vez estamos aquí y ya le empieza a limpiar ella. Quique, quique puta, y a buscar. Ella era así antes. Pero ahí, ajá, ya con la Paulita ya murió la... Sí. No, pero tampoco. Ay, qué belleza. Oh, my God. Oh, my God. Excuse me. No, Ale. Espérase, voy a soplar yo, viejita. No, hombre. Espérase. Ey, viejita, voy a soplar yo, hombre. Puta, esta sopla más que vos. Hombre. Freguese. Mira, a ver. Te voy a demostrar. Ah, no, y Manoche se va a estar quejando. Ay, yo no sé para qué soplar. ¿Y qué es? Ay, jodida, estoy. Me dio alergia. Ahí está el cafecito. Ay, y anda el estreno todavía. El estreno, ¿verdad? Mira, mira, la llamarada. Veí esto, decían. Y dejamos las hojitas en el carro. Me tenían mala fe que no iba a encender el... Y mira la gran llamarada, que está bueno hasta para hacer unas tortillitas. Y ponlo en el brazo. Una paja que dicen los buenos inversionistas. Ay, sí, ¿verdad? Yo seguí a un maje que dicen que es estafador. ¿Cómo se llama? Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, que es el Master Muñoz de negocios. Que dicen que uno cuando le agarra de tener pistas, le agarra de comprar carros y bagosadas así. Y él dice que ese es un gran error, que uno mejor invierte en un terreno. Ajá. Porque los terrenos ahí están. Esos no se van ni se mueren. Ajá. Ahí quedan. Doctorado en Mastering. Ajá. Y el cambio carros. Bueno, y los grandes hayototes, tía, que tenía antes. ¿Qué dices? Unos grandes hayotes así. Ah, sí, las hayotes. Ah, sí, las hayotes. Allá tiene chomo abajo. Debería. No, debe. Con tortillita. Es que aquí el chavo solo estudia, que así es. No, no, es rico. Miren, le están vigiando los frijoles, están vichas. Hola, Paolita. Y son frijoles nuevos, miren, y acá está la muchacha. Eso que él está quitando ahí, ¿qué es? El chachaco. Sí, sí, sí. Ajá, ese. Esto no, no, yo solo quito porque a veces... Don Chomo. ¿Cómo se llama? Chomo. Don Chomo, ¿qué tal? ¿Se acuerda que no es ella? ¿Ya se acuerda? ¿No se acuerda? Desecciones. La Mayra, la Cris. Entonces, ¿cómo se llama eso? Chachazo, ¿o qué? Chachazo. Pozol. Pozol. ¿Te chingaste? ¿Te chingaste? Chingaste. ¿Vino a tiempo para el café? Ajá, sí. Miren. Sí, hombre. ¿Para qué lo metieron ahí? Puta. ¿Cómo lo metieron ahí? Dice. Subió la panza. Vamos a repartir. Bueno. ¿Cuántos son? Ahí voy. Vamos a repartir con ustedes. Ay, sí. Miren. Uy. Espérate. Esta torta me voy a hartar yo. ¿A quién le da quién? Sí, vaya. Oh, qué rico es. Uy, sí. Sí. Ay, tenés en eso, échalo al juego. Allá, ya, ahí. Y andando otra para ahí arriba. Mmm. ¿Ves? Vaya. Bye, Paulita. Es el cafecito. Ah, ya trató. Es el cafecito. Es el de la tienda. Es el de la paja. Es el de la paja. Ya tiempo. Ahorita le agarro. Con el bocadero. Él vino a hacer un video. Nos colamos. Nos hemos venido con él. Es el de la paja. Ay, mira. Va. Es pedrada por allá. Es pedrada. Me gusta fregarme, ¿verdad? Sí, no. No, no. Es que están tranquilares. Ya que hacen los bienes. Vaya. Sí. Es sorpresa. Sí. Nunca pensaban que íbamos a estar aquí. Y peor. Qué belleza. Ah, dígame usted. Y él se agarra a la cabeza. Él como. No puede ser que estén aquí. No. Ahí están los señores. Qué belleza. La verdad que ese es un video. El cual creo que le puede traer muchos recuerdos. Incluso algunas tristezas. Nosotros nos puso un poco triste un momento. Porque hablaron de nuestra abuelita. Que es la que vivió con nosotros. Es la hermana de ella. Y pues eso. La verdad no lo tenemos todos los días nosotros. Lo sentimos bien. ¿Eh? ¿No puede ser? De milagros no se ha quebrado el banco. ¿Siente de ti? No, hija. Así es. No, hija. Ahí ya siento calor. Ahí estoy pagando. ¿Qué hago yo? No, pues. Ahí se quieren más. Gracias. ¿Quién le trae pasos? ¿Qué le digo a la tía? No me la distraigas vos. No me la distraigas. Venga. No se la distraigas, venga. La tripa le pica. Tío. La tripa le pica. Ah, de veras le pica. Padre, dejémosle de comer. A frage si hay tortillas. A lo que venimos. No, de verdad. es que nos falta aquí y en ese guacal me quería dar está bien de esos papeles tenemos los hijos y el que de chon que esto es el nombre que barbaridad esta paola hombre gran hartada que se ha pegado si va vaya vamos con las tortillas y los frijoles medio tostadito y los frijoles este pan ya no lo van a comer no entonces le coge esas tazas hijas por favor vale la puse en el oficio es que fíjense que nos ha arruinado la generación ahí no le gusta hacer nada si hace va si hace y ahora lo pongo allá vayan poniendo la salada y los lava si las da de ti dígale dígale mírame puta si gracias frijoles nuevos tenemos tiene bastante sopita así está bien vamos a quemar la tortilla no comen porque se sopla vamos a ayudar ya ya vos calmate aquella voz no fregués en tus sueños hombre que va a creer que me quiere agarrar de mi comida no habiendo tantos frijoles ahí es una injusticia aquí pongan un pedacito de queso y muchachos qué épico momento la verdad qué épico momento estamos completos señores a lo que venimos mil por ciento qué tratacito para que la lave si no viene vigiando los frijoles y me migraba como saque allá hay platos hija no yo pero si yo quieres que te grabe vendí cual es que está hablando ahí con don produciendo ah dame el teléfono y el teléfono usted la canina yo le dije que me lo guarde uy mis pollos no quieren allí con al que sea consumimos sombreros no 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 consumimos sombreros no consumimos sombreros no puedo saludar mami grabame vení pues y quiero el teléfono ah ahí no anda Pavo el teléfono ahí el teléfono de la Pavo aquí está ve ve y esta anda no que no coma frijoles y eso y eso la tortilla no se estará quemando casi no le gusta la tortilla casi no le gusta la tortilla si vea mirenme la tortilla si ya le di vuelta gracias aquí viene otro inmerito si no le gusta el nombre este que se aplica y si no lo alcanza mañana muero el problema es que no hay mujer ¿verdad? si ahí le acabo de dar vuelta más café se llevó la taza ah bueno aquí está la mía aquí está en la que yo tomo no sé si esta estaba buena helado ¿qué es eso? café 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 ya me voy a penquear va va quítalo va primero va a ser los dulces y el amargo va ¿usted va a comer? sí sí por fa señores el momento cúspide del video allá en san salvador en eeuu donde nos vean nos complicamos que un rival que una buena carne que no se cree que una pasta que no se crea una gran pizza ninguna comida en el mundo tiene el sabor que tiene esta comida acá la verdad pero es que es una hermosura el salvador papá nosotros nos vamos yendo el lugar mágico aquí la belleza yo la voy a llevar a tu ropa ajá, que va así vamos terminando no te deje tomar fotos sí, aquí ay conmigo se la va a tomar usted está aquí mire le voy a hacer lo que hacen los viejitos no te pego pa no, no ahorita no sirve no hombre ahí está gracias oye vamos a regresar pronto para que tengan la gallina la gallina lista dígale en inglés que ya nos vamos goodbye goodbye yes vámonos miren que donde viven ellos miren que vistón como dicen déle fua de madre chica madre hombre ya viste el atardecer rico, rico rico, rico chala tenango señores me despido me despido de ustedes me despido de ustedes este ha sido un video más bueno yo creo que no puedo decir creo que alguno alguien puedo motivar que vaya a visitar a un familiar lejano creo que la gente a veces como familia nos abandonamos entre nosotros así que hay que es momento de agarrar el teléfono o visitar a alguien que conozcamos ahí bendiciones yo soy el gorso de sitio nos vemos desde acá del pital ya me empiezan a soplar las nalgas muchachos jueguen nos vemos no 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 no